¿Qué pasa mis panitas? Soy Heria y bienvenidos a una nueva... no sé si una nueva serie, no sé si lo querríais Un nuevo vídeo, en principio, de primeras impresiones, estamos en Small Land Survive the Wheels Es un juego bastante guapo, tío, que me recuerda mucho a Grounded ¿Os acordáis de Grounded? Un juego que salió creo que a principios de año No, salió el año pasado ya, en Early Access, si no me equivoco Y luego la 1.0 salió al principio de este año, en el Game Pass incluso Y es un juegarral, era un... bueno, es un surbi a pequeña escala En el caso de Grounded, era en un jardín, ¿vale? Tú eras un personaje muy pequeñito Y tienes que enfrentarte a hormigas, escarabajos, insectos gigantes Porque tú eras muy pequeño, ¿vale? Te encogían Y aquí creo que es lo mismo, pero en lugar de ser en un jardín, es en el bosque Es un juegarral, es un surbi, ¿vale? También creo que es cooperativo, si no me equivoco Y esto es una promo que estoy haciendo para ellos, para Small Land ¿Vale? Me han pagado para hacer este vídeo, me han pagado también para hacer un stream Que tengo que hacer, no sé si lo haré hoy o lo haré mañana Por lo cual si queréis venir, estaré en directo En Twitch, lo tenéis en la descripción Y... y eso, ¿vale? Es una promo que tengo que hacer, así que, bueno, ya os digo Mi opinión del juego no se va a ver condicionada por eso Nunca se ve condicionada porque me pague o no Si el juego es una mierda, lo voy a decir Si el juego tiene cosas mejorables, también Si el juego es una auténtica bombasa Y os lo recomiendo, pues también Tenéis un enlace abajo en la descripción Si podéis pinchar en él y visitar el juego en Steam Pues a mí me hacéis un favor tremendo ¿Vale? Simplemente con que hagáis eso Con que le deis click abajo De puta madre Si queréis comprarlo, podéis también comprarlo a través de Steam O mi enlace Instant Gaming Como queráis, ¿vale? Es un buen juego, seguramente os acabe gustando Yo no he visto nada, ¿vale? No he visto nada de Small Land Sé lo que es, he visto el trailer, cosillas y tal Pero no he visto el juego en sí Eh... tipo de cuerpo Hombre, mujer Joder, esto es una diferencia entre una mujer ¿Pero si te parece más hombre que este? Hombre vigoroso Rubén, Rubén hombre Mujer vigorosa Hombre vigoroso Mujer vigorosa Eh... mujer fuerte Vale, claro es que tiene la cara de hombre Mujer fuerte Mujer dulce Mujer normal Fuerte Dulce, ¿no? Bueno, espérate Eh... mujer Orejas puntiagudas Bueno, esto me da exactamente igual, loco Esto me da exactamente... me suda la polla Eh... marcas faciales Oye, marcas faciales está bien, ¿no? Está lindo Uy, sí, está lindo Nah, quizás son demasiadas Ah, está lindo Confirma, no me suda la polla Eh... Jerry A ver, en línea O sea, que sí que es cooperativo, ¿no? Puedes poner en línea para jugar Para que entre gente Fuego amigo no Privado tampoco No vas a jugar en línea Modo pacífico Las criaturas no te atacarán Pero si alguien te ataca, te defenderás Mantener el inventario al morir Los objetos del inventario no se colocan en una lápida al morir El deterioro por el clima Ah, que la construcción se debilita con el tiempo Wow Ciclo de día Lo voy a dejar tal como está Salud de la criatura Daños de la criatura Todo al 100% Vale Lo voy a dejar tal cual Eh... nuevo mundo Eh... mundo 1 Súper original, ¿no? Empezar Pues sí, tiene cooperativo ¿Vale? Eso mola bastante Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Correcto Jugaré una media hora, 40 minutos Y luego en directo jugaré una hora más Del discurso del rey Valdemar Al cuerpo de vanguardias Somos como... somos un elfo Sí, ¿no? Un hada Vale Ok, se ve bien Tiene algún tironcillo al principio Un lagasillo Pero bueno, está todo en ultra De LSS Todo Me cago en la puta Parece un MMO, ¿no? 100 de vida 100 de comida Cómodo Nivel 1 Asumimos de nivel también Tenemos como bufos Esto es el inventario Bien alimentado y protegido ¿Puedo ver lo que es cada cosa? No me deja Atributos Algunas cosas están en inglés No está bien traducido, eh Elaboración Esto me pida fibra, madera Vale Mapa A ver el mapa ¿Puedo reducir aún más? No creo que sea solo esto el mapa, ¿no? Igual se expande un poco más Compendio Códice Vale Sentinel Virgil Hola, tengo que reunirme con todos los vanguardias Antes de que se marchen de la madriguera Porque tengo información crucial que compartir Ahora bien Abre bien los ojos y busca las efiges de búho Están esparcidas por toda la zona Vale Fuera encontrarás al capitán Ern Te ayudará durante los primeros días en la madriguera Ok, vámonos Efiges de búho Esto es lo que hay que buscar, ¿no? La superficie es rica Recursos naturales y alimento Y algunos otros se pueden obtener con la herramienta correcta Puedes crear diferentes herramientas Lo típico Vale Con V creamos el modo Uh, para poder ver que hay, ¿no? Ramitas Bueno, se puede jugar con mando, ¿eh? Se puede jugar con mando ¿Veis? Por si os gusta más jugar con mando Yo prefiero jugar con... Con teclado y ratón ¿Qué pasa por aquí? Resina Resina Aquí hay resina Brote ¡Eh! Cuando examines un efigie de búho Verás que desvela prácticos consejos Esta información se registra en el compendio Vale ¿Y cómo reconozco los objetos? Pulsa pestaña Pestaña supongo que es esto, ¿no? Ajá Madera Fibra Resina Vale, ¿puedo crear algo? A echar madera Me falta fibra Me falta más fibra ¿Dónde consigo más fibra? Por aquí arriba, ¿no? Vale, resina Ramitas Vamos a ver el mundo sin esto Fibra y fibra Vale, ya puedo craftearme algo Puedo craftearme el hacha y el martillo de constructor Hacha ¿Cómo me la equipo? Hacha de madera Aquí ¿Y esto qué es? Palo de madera Me lo puedo poner aquí, ¿no? Vendaje Filete de champiñones Torso Esto está equipado Te lo puedes quitar Ok A ver Ajá ¿Puedo bloquear o algo? La madriguera es una extensa red de túneles Subterráneos y cavernas Hogar de la plebe Los túneles son increíblemente complejos Varios niveles Ok, ok, ok Fibra Más fibra Vale, ¿y el hacha para qué me sirve? Resina Ah, vale Que la pillo y también la recojo del suelo ¿Qué pasa, gente? La comida del cuartel de las raíces está muy rancia últimamente Por suerte, mañana mi hermana me ha traído unos huevos de insectos Hasta luego, ¿no? Bordes Pues los huevos me los quedo yo, espabilado Eso te pasa por borde, asqueroso Vale, ¿esto puedo romperlo yo? No parece, ¿no? ¿Aquí hay algún material que pueda recoger? Sentinela no sé qué Sentinela no sé cuánto Asegurte de buscar esas ifijas de búho Vale Repite mucho, ¿no? Aquí no hay nada Sentinela, sentinela Ok Eso está hecho en un real, parece Uy, se ha caído ¿Puedo tirarme yo? Sí Me puedo tirar yo Vale El arma tiene su durabilidad Pero no puedo bloquear Igual me hace falta algo para bloquear Salimos al mundo exterior, tú Uy, 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 uy Los lagasos, cabrón Es bonito Esa estatua gigante de allí Eso es una mariposa Bueno, hay un par de mariposas Son dos mariposas O polillas No, son mariposas, ¿no? Ramitas Vale, pillo, 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 pillo Algo me tendré que craftear Yo con todo esto que me están dando, ¿eh? Vale, ¿qué más me cuentas? Acelerar, deslizar, esquivar, saltar Todas las acciones consumen resistencia Puedes perder salud Vale, beso de la polla Lo típico Ya lo conocemos Más maderita y más cosas Dame Pulsame para abrir el mapa Y tu posición de superficie Me va a demostrar la ubicación De otras vanguardias Ok Herier Herner Este es el que hay que buscar a este tío, ¿no? Personaje guardado Mira, más madera aquí A full ¿Esto puedo pillarlo? Sí Esto es fibra Ok Este es el herne O herne Pero pillo un poquito de fibra también Por si no me hace falta Más ramitas A full ¿Tú qué quieres? Armadura ofrece protección Algunos colonos de la superficie Tienen la experiencia necesaria Para acercarte nuevas armaduras Ok Soy el capitán Ernest ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo hacerte unas preguntas? Vale ¿Qué es la superficie? ¿Qué herramientas debería fabricar? Palo de madera Martillo de constructor Para construir tu refugio O hacha de manera para colectar alimentos Estos recursos naturales de la superficie Banco de trabajo Fibra Ok ¿Cómo voy a construir un refugio? Con el martillo ¿Dónde puedo encontrar comida? Setas y fresas ¿Vale? Y cocinarlas en la hoguera Me gustaría preguntarte algo más antes Vale ¿Qué es la superficie? Es el nombre que usamos Para referirnos al mundo allá arriba Un lugar muy peligroso La madriguera Buscar comida ¿Vale? ¿Podrías fabricar una armadura? ¿Vale? ¿Qué quieres? Desbloqueado Brazaletes Calzones Envoltura Y guanteletes A ver Brazaletes ¿Qué me pide esto? ¡Hostias! Me pide muchísima fibra cada cosa ¿Dónde vas? A ver Unos guanteletes Ah, sí Ya los tenía Protección Un momento Protección de frío 3 ¿Y esto? Al 9 Y protección 1 Son mejores que estos, ¿no? ¿Cómo me deshago de las cosas? Soltar Clic izquierdo Ah, vale Moras, moras Te estoy robando, eh Pelotudo Vale, ¿qué más tienes? Venga a verte para recibir mi encargo Vale Ludwig el anciano Solicito tu presencia Ok Vamos a explorar, ¿no? Vale, ¿pero qué es lo que puedo romper? Con el hacha Esto es resina Muchas gracias ¿Puedo nadar? ¿He perdido todo? Tío Yo dije Bueno, igual puedo nadar ¿Sabes? ¿Cómo es posible que una putada del bosque Troll Elfo Lo que seas No se pasa Y me tiro de nuevo Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas, chicos Es que soy imbécil Vale, he recuperado mis cosas Estaba aquí en la lápida Uff Vale, he recuperado mis cositas Moverse ¿Puedo ordenar el inventario? No se puede Mierda Oye, ¿la experiencia cómo está subiendo? Al recoger cosas Ah, mira Gano puntos de experiencia Al recoger materiales y demás ¿Esto puedo romperlo? No Tengo curiosidad por saber ¿Qué coño puedo hacer con el hacha? Te lo prometo, eh Construir una cava para establecer uno punto de... Vale Pues me hace falta es un martillo Lo primero Martillo de constructor ¿Qué me hace falta? Fibra Pues aquí hay fibra, papi Aquí hay más fibra Aquí hay más fibra Fibra, fibra, fibra Ok Esto es resina a tope, eh Mira, el juego está lindo, la verdad ¿Supongo que esto se puede romper con el pico? No A ver, ¿esto puedo romperlo? No tiene mucha pinta, ¿no? ¿Y tú quién eres? El anciano Ah, vale Anciano, ¿qué estás haciendo en esta cueva cubierta de vegetación? La llave de trébol que abre el cofre del boticario ya ha desaparecido Vale ¿Tienes idea de quién puede haber cogido la llave? Está dentro de la cámara real Que siempre está muy protegida Solo el rey y yo tenemos permitido el acceso Descubrieron el robo cuando la reina enfermó ¿Ha intentado forzar el cofre? No No nos atrevemos Está muy reforzado y nos arriesgamos a destruir el elixir El elixir de la vida Vale Hemos recibido informes preocupantes de los colores de la superficie en el bosque Al parecer algunas cripturas de la zona están más agresivas y nerviosas de lo normal Vale Continúa Vale, hay que buscar la puta llave esa, ¿no? Ese es el cofre Cofre de nuez Parece un cofre hecho de nogal En la parte de atrás hay unas bisagras Delante de una extraña cavidad con forma de trébol de cuatro hojas No cede Ah, vale No sucede nada ¿Qué habrá en este cofre? ¿Esto puedo romperlo? No Vale Pues puedo hacerme ya el martillo ese Martillo de constructor Antorcha, palo, antorcha... ¿Aquí? Esto es todo, ¿no? Vale Hoguera, banco de trabajo, cama sencilla Arcón Sencillo Vale, pero ¿dónde me hago yo mi casa y esas cosas? ¿Me la hago aquí con el viejo este? No, que tiene pinta de pervertido A ver Resina Maderitas La temperatura bajará por la noche y subirá por la tarde ¿Y cómo veo la hora del día? Estoy recolectando cosas Porque recolectarme me sube experiencia ¿Puedo romper las setas? ¿Puedo romper las setas? Vale, bien Seta comestible, además Seta comestible por dos Vale, entiendo que podré hacerme una hecha mejor más adelante Setitas Porque comida tengo poco, hay vida menos A ver las setas Seta comestible ¡Qué poco me ha subido! Ah, porque toca cocinarla, claro, coño Qué lindo el bosque, ¿no? ¿Qué hace más daño, el palo? Daño 6 a 8 Creo que el palo hace más daño que el hacha ¿Sabes? Para pegar enemigos y tal ¡Hostias! Ven aquí, mariposa, level 8 Ah, pues se pira Le he calentado la cara Las precipitaciones como la lluvia o la nieve pueden dañar a las criaturas Me hace falta un arco, ¿no? Joder, quería matarla y se ha pirado Una mariquita Qué bonita Otra que huye Ay, pobrecita, loco Me ha dado toda la pena Oye, que no hay forma de matar a ningún insecto ¿Qué pasa? No llego a matarles A ver si corro Coño, lo que trepa, ¿no? Ven aquí Ah, es imposible A menos que se quede quieta Por favor ¡Para! Qué hija de puta lo que corre Nah, la he perdido No paran de correr Tendría que tener un... Un... Tendría que detenerse en algún momento Un momento, ¿no? Digo yo ¿Vale que hay por aquí? ¿Qué pasa? ¡Tus muertos! Linfa de bicho Lo que me gustaría saber es si puedo dodgear de alguna forma Vale ¿No hay algún botón para dodgear, tío? Ah, mira Ok ¿Tú eres el que estabas débil? Chúame los cojones Ay, pobrecita Pobrecita Vale ¿Y qué son los objetos que me han soltado? Apreciado por su textura Riqui cremosa Alimento Puede curar a la criatura Puede curar a la criatura ¿Se refiere a mí? Vale, a ver el martillo que puedo hacer Estructuras Cimientos Edificio Adornos Me cago con Dios Hoguera A ver, una hoguera Y aquí puedo cocinar, ¿no? Filete de champiñones Patas de saltamontes Asada A ver ¿Dónde está lo que he crafteado? Filete de champiñones 30 de alimento Bloquea la pérdida de alimento Durante 180 segundos Amigo ¿Puedo romperlo? La hoguera Porque ya no necesito Si la rompo ¿Me recuperarán los materiales? No sé si se pueda romper, ¿eh? No tengo ni idea Vale ¿Cuál es mi objetivo? La llave de trébol La cueva del anciano Informes preocupantes Vale Hay que hacer muchas cosas Kalef El anciano Drustana A ver el Kalef este Mira Te lo marca arriba La brújula Bien, eso está guay ¿Podré cruzar por aquí? Nah Me la vuelvo a jugar, tío Es que no aprendo, ¿eh? Vale Parece que sí que se puede Nah Estoy loquísimo, tío Demasiado fácil para mí Este videojuego Nah Demasiado fácil ¿Por aquí? No Hay muchas hormigas ¿Son agresivas? Es un juego Por lo que veo Muy lento, ¿eh? Y te deja Mucho a tu ritmo Lo cual también No ¡No! ¡Dollea! Hostias Hormiga toro Y viene otra Nah, estoy fuera, ¿eh? Gente, estoy fuerísima Corre ¡Ay! ¡Cómo te bloquean el camino! Hija de puta Me estoy curando Poco a poco Vale, recolecta esto ¡Seta venenosa! Igual cocinada No es tan venenosa, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Es un pozo? No, es como una rueda, ¿no? De... De un carrito ¡Aléjate! Asquerosa Vale, ¿esto qué es? Piedras y cositas, ¿no? ¿Por aquí qué hay? Nada Mira, aquí está el pavo Con el que tenemos que hablar Buenas tardes Soy el cabo que no sé qué ¿Qué estás haciendo aquí? Responsable de escoltar Y proteger los mineros de la plebe ¿Qué armadura es esa que ya has puesta? Y te enseñan a crafteártela Encontrar en la orilla Las actividades que puedes encontrar Vale Piedra Fibra Ah, se hace con piedra La armadura del tipo este ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hay nadie trabajando? Una tragedia, vale Cortapiedras Tapones de botella ¿Dónde puedo encontrar eso? Puedo recoger estas piedras, claro Pero me hace falta un pico Ah Tengo que cazar hormigas rojas Y con las hormigas rojas me hago un pico ¿Entendéis? Una cama Ah, no Esto es agua Con las hormigas rojas me hago un pico Esa de allí, creo No, esta no son Esta es muy pequeñita Es la hormiga toro Con la que estaba peleando Ay, Dios mío Level up Has conseguido un nuevo punto de tributo Vale Ah, estoy fatal de vida Vaya hostia, lo has comido Brocheta de hormiga Un nuevo tipo de alimento Loguera El sistema de combate no está tan mal Como Atributos Coño, que susto Atributos Ah, mira Fuerza de estrés A constitución Esto aumenta la vida La velocidad El daño Y la estamina Ah, que también tiene concepto RPG el juego Tócate los cojones Vale, y las hormigas que hay que pillar ¿Dónde están? Son aquí Es una mariquita, ¿no? Hostia, que se hace de noche Vale, y que Esto es un cofre Esto es una cama Esto es un banco de trabajo Vale, ¿dónde cojones pongo la cama, chicos? ¿Tú hubo con el tipo este? Claro, esto es para pasar el día ¿No? A ver Voy a ponerla aquí Se acerca de una tormenta Busca refugio ¿Sabes lo que te digo? Que la voy a poner aquí No me deja No se permite construir aquí ¿Y dónde construyo, tío? ¿Cómo? Cimientos, edificio Vale Que piden madera y fibra A ver esto Cimiento Edificio Bueno, igual habría que poner varios cimientos Dos Voy a poner dos Paredes Pared de ramitas Hostia La construcción es muy Valheim La construcción es totalmente Valheim No sé si está bien puesta así ¿Puedo poner techo? Hostia Puta Eh Una puerta aquí Una ventana aquí Techo, techo, techo Techo, techo Tejado Tejado Hostia Hostia Es un refugio de mierda Pero está bien, eh Qué fuerte, tío Es una choza de mierda, eh Pero oye, es lo que hay Cimientos y... Una camita Bien, ¿no? Vale ¿Puedo dormir? O sea Es una... La primera cama de siempre Te sientes descansado y hambriento Vale, ¿y cuánto ha pasado el día? Ah, sí que puedes bloquear Mira con la E Ah, ya está Ya ha pasado la tormenta Me como unas moras Cabeza de hormiga Seta venen... ¿Qué hice? La seta venenosa Llenas de esporas que aumentan la energía Estas setas tóxicas tienen un sabor agridulce Vuelven a crecer más rápido después de llover Te pueden curar Vale, pues ahí tengo mi casita ya Está marcado en el mapa Está marcado en el mapa Vale, coño ¿Dónde están las hormigas rojas que hay que matar? Eran las toro, yo creo, ¿verdad? Oye, este juego es un vicio Lo de subir de nivel Es la polla, ¿eh? Son esas Vale, hay que matar alguna, ¿eh? Ven aquí Nos sirve mucho bloquear Te hacen daño igualmente Es mejor dodgear, yo creo Vale Uf, qué hostia Vale, me las cargo, ¿eh? Estoy jugando lo perfecto, cabrón Muerta Cabeza de hormiga Qué putada Joder Haberme caído aquí Por favor Tío Vale Mandíbula de hormigo toro De hormiga toro Con eso tengo ya para craftearme Lo que necesitaba, ¿verdad? Hacha, palo Donde me construyo Ah Un banco de trabajo ¿Verdad? Me hace falta un banco Hostia, me ha dado un montón de experiencia Las dos hormigas ¿Hola? ¿Si me cargo otra? ¿Qué tal? Con el banco de trabajo Me puedo hacer el pico Seguro, 100% Voy a mi casa Gente, este juego tiene una pinta de vicio Uy, casi me caigo, coño Pia, 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 pia Uy, se ha caído, ¿no? Eh, mi casa no está tan mal Es más, puedo ser el banco arriba de mi casa Eh... Señal, cama sencilla, hoguera Banco de trabajo Me hace falta 3 de fibra Vale ¿Esto es fibra? No ¿Dónde cojones estaban las fibras, chicos? Hermano No hay fibra por aquí, de verdad Tiene que caer por aquí Tiene que caer por aquí No hay fibra por aquí tampoco Venga ya ¿Esto es una broma o qué? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hostia, estas pegan bien Yo también pego bien Yo también pego bien Entiendo que podré repararlo Joder, cuantas hormigas, relajaos Esto es fibra Una mariquita Dios mío, Dios mío, Dios mío, relajaos un poquito Que no pasa nada, ¿no? Somos amigos Vale, aquí hay más fibra ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es eso, gente? Parece una cucaracha Ay, Dios mío, uy, 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 uy ¿Tengo que ir para el banco? Sí Vale, me vuelvo a mi casa Igual tengo la casa mal puesta, porque tengo que atravesar el campo de hormigas este Quítate en medio, por favor ¡Abejas también! ¿Podrá serme un arco? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Me atacarán? No, no Mientras no les haga nada Ah, que sí que me atacan ¿Qué hijas de puta? Pero aquí te ataca todo el mundo ¡Va! Esto ¡Qué pinchazo! Estoy envenenado, ¿no? Sí No, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien Tío, te ataca todo el puto mundo ¡Para! Eh, aquí hay una entrada ¿Qué es esto? Ah, no Creí que era una entrada Quiero ver si me hago el pico solo Si puedo hacerme el pico En el banco de trabajo Vale, nada más Ahí está mi casita Bien Estoy en la más absoluta mierda, eh Vale, banco de trabajo Supongo que lo haré Yo qué sé, voy a hacerlo por aquí ¡Ah, perfecto! Vale, buenas tardes ¿Puedes hacer el puto banco algún día? No hay soporte estructural ¿A qué me hace falta una? ¿Me hace falta un cimiento? ¿En serio? Pues sí Fatal, chapuza Pero oye Martillo, vendaje, palo, hacha Hacha tosca, espada, espada, arco, pico Me faltan 5 de fibra para hacerme el pico Silbato para mascotas La herramienta perfecta para llamar a tu mascota Para que vuelva a tu lado al instante Kit de viaje de mariquita Flechas de fuego Ah, aquí te vas a hacer mil cosas Porque claro, hay que craftear Hay que hacer Y recolectar muchos materiales Y hacer de todo Gente Es un juegazo Es un juegazo Tengo que jugar en directo, ¿vale? Tendré que echar una horita más en Twitch Pasar por allí Hoy o mañana No sé qué día Pero bueno Me apetece bastante Es un gran juego Espero que os haya gustado Deja tu paso al like Y recuerda que en la descripción Tienes todo El enlace del juego Mi página de instant gaming Todo, ¿vale? Así que, chao El enlace del juego